¡Hola vagabundos de internet que por algún motivo llegaron a este video de este canal! Los Virtual Pets, llamados V-Pets para abreviar, son unos juguetes que han sido esenciales para la historia de la franquicia, aunque aún así no mucha gente sabe de su existencia o sabe cuál es su verdadero uso. Tal y como les mencioné en mi video del mundo core, los V-Pets fueron los primeros productos de la franquicia, creados con el fin de producir un Tamagotchi enfocado a un público masculino. Al igual que los Tamagotchis, los V-Pets tenían como objetivo la crianza de tu propia mascota virtual, permitiéndote alimentarla y entrenarla para que ésta evolucione de acuerdo a que tan bien se haya criado. Esto, consecuentemente, formó los cimientos de lo que hoy son las ramificaciones evolutivas de los Digimon, pues dependiendo del tipo de cuidado que tenga un Digimon en los V-Pets, su línea evolutiva se verá alterada de forma positiva o negativa. Sin embargo, la mayor característica que diferenció a los Tamagotchis de los V-Pets es la funcionalidad de combate que tienen estos, que como podrán haber visto en mi último video, es una función increíblemente realista. Estas mascotas virtuales han sido por años el producto principal por el cual Wizz Corporation ha podido dar a conocer el mundo que ellos visualizan para la franquicia, es decir, el mundo de los V-Pets o mundo core. Para lograr esto, cada V-Pet venía con su propia historia incluida que describe el estado actual del Digimundo para este momento de la historia, y para mantener fresco el concepto de las mascotas virtuales, con cada nuevo V-Pet y cada nueva historia, venía regularmente una nueva mecánica también incluida, ya fuera ésta un nuevo tipo de evolución o una nueva funcionalidad del V-Pet. La primera tanda de mascotas virtuales salió durante los años 1997 y 1998 bajo el nombre de Digital Monster. Estas mascotas virtuales constan de 5 versiones más una versión digital conocida como el Digital Monster Ver-Ess, cada una añadiendo nuevos Digimon y cuya historia giraba principalmente en torno al descubrimiento de los Digimon y a la intervención de los hackers en el mundo digital. El Digimon Pendulum continuó con la historia añadiendo el descubrimiento del continente folder y la historia del Crack Team, con un total de 6 versiones principales que salieron entre los años 1998 y 2000, con cada uno enfocado en un terreno diferente de los habitados por los Digimon en el continente folder. Este V-Pet también incluyó la mecánica del péndulo, de ahí su nombre, un mecanismo interno que cambió el funcionamiento de las batallas, que antes se basaba en ver quién apretaba más frenéticamente un botón, exigiendo que ahora el jugador agite el V-Pet un número determinado de veces para potenciar el ataque de su Digimon. Y sí, esta era la única forma de agitarlo. El Pendulum Progress fue una continuación del Digimon Pendulum, que salió entre los años 2002 y 2003 y que en realidad no añadió casi nada nuevo. Las mecánicas del V-Pet se mantuvieron iguales y los Digimon que aparecían en el V-Pet eran más que nada para hacer un guiño a Digimon Tamers, y en cuanto a historia lo único relevante vino junto a los storylines de los sets de cartas y no del V-Pet en sí. Durante el año 2003 llegaron las distintas versiones del Pendulum X, un V-Pet que por primera vez venía con un mini manga incluido. Este mini manga es el de Digimon Chronicle, y aquí se nos explica el trasfondo de la historia de estos V-Pets y cómo fue el nacimiento de los ex-Digimon, Yggdrasil, el anticuerpo X y el New Digital World. El Digimon Accelerator, o Digimon Axel para abreviar, salió dos años después, continuando con la historia del New Digital World, pero esta vez enfocándose principalmente en la llegada de los Olympus 12, los Bantio, la D-Brigade y Chaosmon. El Digimon Mini, que salió entre los años 2005 y 2006, fue un V-Pet de aniversario por los 10 años de la franquicia, que por algún motivo salió dos años antes del décimo aniversario de la franquicia y que no incluyó a la mascota del décimo aniversario, y... Digamos que este V-Pet no tiene mucho significado más allá de que es una versión similar a los V-Pets originales. En el año 2007, es decir, en el verdadero décimo aniversario de la franquicia, salieron los Digimon Twin, mis favoritos junto al Digimon Accelerator en cuanto a diseño. Estos V-Pets incluyeron la que, a mi parecer, ha sido la mejor historia que ha venido junto a un V-Pet aparte de Digimon Chronicle. Pues, a pesar de no venir con un Minimang incluido como fue el caso del Pendulum X, la historia de este V-Pet está entrelazada con un arcade de ese entonces, conocido como el Battle Terminal 02, el cual incluyó la historia de Dracomon, la mascota del décimo aniversario, y la primera aparición de Ogdomon en la franquicia. Y en realidad es la parte que más espero contarles en mi serie de la historia del Digimundo, porque estoy seguro que les encantará. Ya en el año 2010 salió el segundo Digimon Mini, el Digimon Mini Cross Wars, que al igual que la primera versión del Digimon Mini, pues era bastante... malo, y tampoco venía con historia incluida. Y lo más lamentable aún es que este fue el último V-Pet en salir al mercado hasta el vigésimo aniversario de la franquicia en el año 2017, cuando salió el Digital Monster Bear 20th. Dos nuevas versiones de V-Pets que incluían a todos los Digimon disponibles en las primeras cinco versiones del V-Pet original y múltiples nuevos Digimon para criar, entre los que se encontraba la mascota del vigésimo aniversario de la franquicia, Subamon y su línea evolutiva. Poco después también salieron unas ediciones especiales llamadas la versión Omegamon, Subamon y Alfamon, donde debutó Grace Novamon en la franquicia. Un año después salieron las versiones vigésimo aniversario de los Digimon Pendulum, que al igual que los V-Pets anteriores, estos incluyeron a todos los Digimon de las versiones originales del Digimon Pendulum, más nuevas especies que nunca antes habían sido obtenibles en un V-Pet, entre las que se encontraba Ragnalordmon. Y sí, también volvió esto. Estos V-Pets también tuvieron una versión mejorada, esta vez en la forma de la versión Dukemon y la versión Persebumon en las cuales debutó Jessmon X. Y por último, el año en el que salió este video, nos encontramos con el último V-Pet que ha salido hasta la fecha, el Digital Monster X. Una secuela espiritual del Pendulum X, pero con las mecánicas de un Digital Monster más una que otra cosa nueva. Con este V-Pet vino incluido nuevamente un mini manga contando los acontecimientos de la historia de Digimon Chronicle X, una historia que ocurre 10 años después de la historia original de Digimon Chronicle y junto a la cual obtuvimos por primera vez en mucho tiempo. Nuevas versiones X de los Digimon, como Diablo Mon X, Draco Mon X o Sakuya Mon X. Si están interesados en saber más sobre esta historia de los X-Digimon o Chronicle X, tengo un video dedicado a cada uno de esos temas en mi canal. ¿Y qué les ha parecido este video? ¿Han aprendido cosas nuevas? Si les gustaría saber más sobre esta hermosa franquicia, no dudes en suscribirte al canal, darle like al video y compartirlo en tus redes sociales. Recuerda que por cada pequeño aporte me inspiras a hacer más videos para este canal. Si deseas ayudar incluso más, no dudes en pasarte por mi página de Patreon, donde podrás recibir múltiples beneficios por ayudar en esta gran causa, pero si no, también puedes pasarte por mi página de Facebook o Twitter, donde podrás estar aún más en contacto conmigo. Este vagabundo del internet se despide y espera verlos en el próximo video. Adiós. 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 Adiós.